Mía es solo mi amiga y no significa nada para mí. Me cae bien. Adiós para siempre, Kevin. Hija, ¿qué hago yo con este? Haz lo que tengas que hacer, papá. A las órdenes, mi querida hija. ¿Qué significa lo que tengas que hacer? Corre por tu vida, miserable. ¡No, no, no! ¡Corre, caramba! ¡Tú me mentiste! ¡Me sacaste la vuelta! Oye, 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 en ese entonces yo no te conocía. Además, tú y yo no somos nada. ¿Qué dices? ¡No somos nada! ¡Eres de lo peor! ¡No, no, no! ¡Ese brother está atacando a Géminis! ¡Hay que pegarle! ¡Aquí no me saqué! Por favor, cuida. ¿Qué cosa? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Qué te pasa, Charo? ¿Por qué él tiene esa cara? Es Andrea. Gracias, Andrea. Yo salgo en un minuto para allá. No te preocupes. Gracias por llamar. ¿Quién es esa? Andrea, es una amiga de Joel, doña Nelly. ¿Y qué te dijo? Ha pasado algo terrible. Pero, Ana, cuéntame. ¿Cómo es eso que Nicolás está en la comisaría? Encima, te sorprendes. No me voy a sorprender, por Dios. Claro, como tu nieto es un ejemplo de moral. Nelly, por favor, deja el sarcasmo y díganos qué pasó. Bueno, Nicolás y Joel estaban en una discoteca. ¿Nicolás y Joel? Ahora entiendo. ¿Aló? ¿Aló, Fernanda? Soy yo, Kevin. ¿Kevin? ¿Qué Kevin? No conozco a ningún Kevin. ¡Kevin, pues! ¡Kevin, Kevin Manrique! ¿Kevin Manrique? Ay, disculpa, pero no te conozco. Soy yo, el pollo gordo. Ay, hubieses empezado por ahí, pollo gordo. Ha estado involucrado en un incidente, pero no está herida. Bueno, no perdamos más tiempo. Peter, saca el carro. Nosotros nos vamos en el otro. Hay que encontrar la ruta más corta. ¿Dónde se encuentra Nicolás? Está en la comisaría. Deja en paz, amiga. Aléjate de mí, porque te juro, te juro que te vas a arrepentir. Espera, espera, Fernanda. Aló, Fernanda. ¡Mare, la cachetona me colgó! No, mamá, más problema, que estoy bastante molesto. Oye, compadre, te recuerdo que el que me llamó para salir fuiste tuya. Sí, pero pensé que ibas a ir solo. ¿Y yo que iba a saber que Andrea se iba a parecer con su amiga? Bueno, eso no me dijo Jelly. Oye, déjáselo, quiero dormir. ¡Oye, tú cállate, compadre, que contigo no hay ese problema, ya! ¿Por qué has dicho? No seas faltoso. Te he dicho que te calles, ¿no entiendes? Así que se creen bravos. ¿Los tumbo? Túmbalos nomás. Mi bebé está en problema. ¡Sargamos de una vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? Nada, nada, está bien. Está bien. Vamos, vamos. ¿Por qué? Nada, es los lumbares. Es una vieja lesión. Me parece de ese cuadro. Quédate en casa, Leonardo. Ya regresamos nosotros. Lo siento, me hubiera gustado ir, pero ya la lesión. Bueno, bueno, vamos, 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 por favor. Isabela, ¿no vas? Leo está mal. Por el amor de Dios, tu hijo está en la comisaría. Isabela, anda. Yo voy a estar bien. No se preocupen por nosotros. Nos mantenemos en contacto por celular. Los chicos están solos, por favor, vamos. Me esperan un ratito, estoy en plazo. No, señor Bruno, disculpe, pero no hay tiempo. No hay que quedarte. Aprovechen llamar a tu amigo el general Gutiérrez. Tienes razón, tienes razón. Madame, yo también estoy en pijama. No me importa, Peter, te quedas en el carro. Claro, el chofer siempre se queda en el carro. ¡Viva la dimora! Me olvidé las llaves. General, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Le saludo a su amigo Bruno Picasso, sí, sí. Disculpe que lo llame a esta hora, pero... Ha habido un incidente en una discoteca. Ya me quedo preso a mi nieto. No, usted conoce cómo es mi familia, es una familia decente, respetable. Le rogaría, por favor, si tuviera la gentileza, claro, está de llamar al mayor comisario para que lo suelte. Conoce usted a nuestra familia, por supuesto. ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Gracias, general. Yo admito que la Isabel ha tenido mucha suerte al encontrar a un hombre como él. Porque hombres como él ya no existen sobre la faz de la tierra, papito. Y eso no quiere decir que yo voy a dejar a mi Félix. Porque mi Félix es lindo. Ahora, el Leonardo es mucho más lindo. Pero solo por fuera. Porque por dentro mi Félix es buena gente. Y también es... Buena gente. Y lo más probable es que yo me vaya a casar con el Félix. Ay, papi. En realidad me hace muy bien hablar contigo. He despejado muchas dudas. Oh, pobre mi papito. Se quedó dormidito. Los años no pasan por las puras. Ya está tan viejito. Buenas noches, papito. Miserie, miserie. ¿Qué dice, papito? ¿Sabes si atrapa un gran sospechoso? ¿Este collar nunca me lo he puesto? Ay, no puede ser. Un día de estos juro que le voy a quemar esa escalera. ¿No entiende que no quiero nada con él? Escúchame bien, Joel González. Hola, Fernanda. ¿Pollo gordo? Es que a Joel le funciona cuando usa la escalera. ¿Me puedes dar el número de mía? Vete. Porque si no te vas, voy a llamar a la policía. ¡Lárgate! Por favor, estoy desesperado. ¡Vete! ¡Vamos a utilizar la escalera en mierda! ¡Ay! Todo por culpa de Joel. ¿Ahora cualquier hijo de vecino cree que puede meterse por mi ventana? ¡Te odio, Joel González! ¡Dame el número, por favor! ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben quiénes somos nosotros? No, señor. No. ¡Ah, no! Nosotros somos Cirilo y Culebra. Los fightes más bravos de Lima y Balneario. Mucho gusto, señor Cirilo. Usted debe ser el señor Culebrita. Ya, ya, ya. Tanta cosa. Y díganos, ¿por qué están aquí? Porque dos chicas se pelearon por mí. ¡Ah! ¿Escuchaste? ¡Se computa rico el vendedor! ¡Venga, lego! ¿Sabes qué? Yo creo que este gringo quiere harto golpe. ¡Ah! ¡Sí, sí! No, 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 no. Acá mi compañero es un bromista. Sí. Nosotros también, así como nos ven, somos dos peligrosos delincuentes. Yo soy Joel González Flores, es de las casas de Arquichichilla y la cumbia, que con su simpatía y su carisma los demás ya fueron. Y como dijo mi causa Raymond Manco, ¡tócame que soy realidad! ¡Ay, sí, sí! Es verdad lo que dice mi camarada. Es más, acabamos de salir del URI y ya nos volvieron a encerrar. Sí. Acaban de salir del URI. ¿Saben qué? No les creo nada. ¡Ah, sí! ¡Oye, oye! Mira, mira, mira. Mira las tabas. Mírale esas tabasas. ¡Ja, ja, ja! Están bonitas, ¿ah? ¡Ah! Este es nuestro calabozo. ¡Bien! ¡Ah! Y si no saben, los nuevos tienen que pagar cupos. A ver las tabas. Ya, y la casaca también. ¡Ah! ¡Vamos! Mira, 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 mira. Pero qué buen reloj. Cirilo, ¿qué hora es? ¡Hora que sea nuestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Sácalo, saco, saco! ¡Ya, ya! ¡Sácalo! ¡Rápido, rápido! ¡Bien! Ay, Dios mío, por favor, que Joel esté bien. Que hoy mismo pueda salir de la comisaría. Yo sé que él tiene antecedentes, pero que eso no complique su situación. Protégelo. Y tú también, Luchito. Cuida a nuestro hijo. ¿Por qué el señor Leonardo se puso tan nervioso cuando escuchó que el joven Nicolás estaba en la comisaría? Y lo de su lesión, a mí me tinca que es puro cuento. Todo esto es muy sospechoso. Algo esconde. Algo esconde. ¿Cómo se le ocurre a Isabel a quedarse para cuidar a Leonardo? Como si estuviera grave. Un dolor de espalda lo tiene cualquiera. No sé qué le pasa a mi hija. Está descuidando a su familia por culpa de él. Hace varios meses que no entraba a este carro. Antes entraba y salía sin problema. Claro, en esa época Francisca y yo éramos íntimas amigas. Pero ella prefirió romper nuestra amistad. La última vez que subí aquí nos metimos una bomba. Bien hecho. Le vomité todo el asiento. Peter, ¿podés manejar más rápido, por favor? ¿Hubieses ido con tu mamá? El lugar de la esposa es estar junto a su esposo. Gracias por quedarte, cosita. Mi amor, ¿y si vamos a la clínica? Vamos a esperar media hora a ver si me pasa con todos estos ejercicios o si no, vamos al doctor. ¿Ya? ¿Eso te pasa por estar bailando como la gordita del frente? No, mi amor, es una vieja lesión, ya te dije. Viene y va. Oye, ¿habrán llegado a la comisaría? ¿Dónde será mi mamá? ¿Dónde dejé el celular? ¡Ay! En la sala. Ya vuelvo. Mi amor, está bien. Nadie se puede enterar. Nadie. Buenas noches. Señora Charo. Andrea, ¿por qué no estás en tu casa? No, quería dejar solo a Joel. Ah, bueno, anda nomás a tu casa, yo te aviso cualquier cosa. Gracias. Isabela, por favor, estoy frente al comisario. Deberías estar aquí. Después te llamó. Perdóneme. Vengo por mi nieto. ¿Cuál es el apellido de su nieto? De las casas. Precisamente acabo de recibir la llamada del general Gutiérrez preguntando por este chico. Alférez, traiga al muchacho de las casas. ¿Al muchacho González también? Sí, claro. El general Gutiérrez no me dijo nada sobre ningún González. Debe haberse le pasado. El chico González es amigo de mi nieto. ¿Esta casaquita? Pa' mí. ¿Y pa' ti? Este par de tabas. ¿Quieres saber la hora? Me van a dar una buena platita por vender estas cosas. Sí, señores, señores delincuentes, con mucho respeto, por favor, a mí no me roben, pues... ¿Qué te vamos a robar hoy? ¿Y si tú rompes más misia? ¿Qué misia? ¿Qué misia? ¿Me rompes de marca, ya? Ah, claro que sí, marca. Pero marca chancho. Claro. Encima tiene suerte. ¿Qué suerte, compadre? A mí me respeta. Claro. ¿Qué dijiste? No, nada. No dije nada, señor. No dije nada, no dije nada. Los chales de las casas han venido a verlos. Nora. ¡Oye! ¡Ay, mi colaje! ¡Qué lindo, por fin! ¿Y tus zapatos? Me los quitó un compañero de celda. ¿Qué cosa? Alférez, recupere las cosas del muchacho. Sí, mi comisario. ¡Ay, mi casaca y mi reloj también, por favor! ¿Y a ti qué te quitaron, hijito? Nada, mamá. Me dijeron que mi ropa era misia. Ya me estoy acordando de ti, ¿eh? Hace tiempo que no nos visitabas. Ay, señor comisario, yo le prometo que mi hijo no volverá a pisar una comisaría nunca más en su vida. Lo mismo me dijo señora la vez pasada. Señor comisario, yo estoy muy mal de salvo. Es probable que no llegue ni al fin de año. Por favor. Mis nietos son lo más importante para mí. Déjelo ir. Se lo pide una mujer desahuciada. No, no, no. Poña Nelly, por favor, cálmese. Bueno, en realidad las faltas no son muy graves, ¿eh? Además, el que comenzó todo el problema fue el chico de las casas. Sí. Pero se pueden ir los dos, con la condición de que no los quiero volver a ver por aquí, ¿eh? Gracias. ¿Nona y mi mamá? No pudo venir. ¿Por qué? ¿No le avisaron? Claro que le avisaron. Pero ella prefirió quedarse a cuidar a su esposito que le dolía la espalda. ¿Nelly? Doña Nelly, por el amor de Dios. ¿Qué pasa? ¿Acaso dijo una mentira? El Félix es un tonto. ¿Cómo va a pensar que a mí me gusta Leonardo? El Félix solo piensa tonterías. ¿Qué pasó? ¿Por qué cortaron la música? ¡Ah, es que falto! Nicolás, Nicolás, qué gusto verte de nuevo, de vuelta. No, no. ¿Cómo te va, hijo mío? ¿Qué tal tu experiencia en el calabozo? Horrible. Bueno, estas son cosas que le hacen madurar a uno. ¿Viste qué efectiva la llamada, mi amigo de general? Hazme acordar que tenemos que mandarle un regalito. Una botella de whisky, etiqueta azul. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé regresó! Estaba tan preocupada por ti, mi amor. Sí, ¿no? Tan preocupada que te quedaste en la casa con tu esposo. Señora Isabela, ¿cómo se encuentra, señor Leonardo? Bien, felizmente. ¿Qué rápido se le fue el dolor? No sé qué le pasa a Isabela. Parece una moncosa de 15 años. Tú tranquila, mi amor. No te preocupes. Hay que dormir. Mañana hablaremos con ella. Ay, qué moco hace. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Bruno? Es que no quiero dormir solito. Me da miedo. ¿Bruno? ¡Fuera! ¡Fuera! Al menos lo intenté. Esta ha sido una batalla. Pero al final, la guerra la gano yo. ¡Yes! No puedo quedarme más en esta casa. No pienso compartir el mismo techo con ese saltimbanquis. Por su culpa, mi mamá ha cambiado. Allí está, ya. No le sucia la toalla. Se le ha lavado. ¿Aló? ¿Sí? Dime, campeón. Papá, hazme un espacio. Me mudo contigo. Ahora que estoy sin trabajo, creo que lo más apropiado es apoyar a mis papis con la bodega. Pero solo un ratito. Porque yo tengo muchas cosas que hacer. Empezaré ahora. ¡Familia! ¡Vengan! ¡Familia! ¿Qué pasó? Tenemos nuevos vecinos. ¿Qué? Doña Francesca vendió la casa. Ay, ay, ay. El que puede, puede. ¿Cómo serán nuestros nuevos vecinos? Con la calle una flaquita rechichichi. O de repente es un señor divorciado y muy guapo. Perdón, perdón. ¿Qué estás insinuando, Grace? Ay, mamá. Ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? ¡Cállese! 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 ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí 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 está! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Qué bueno que hayan llegado temprano, ¿eh? Ya pueden bajar las cosas. ¿Qué tal? Por favor, no te hagan mal. Muchas gracias. Claudia, tenemos que hablar seriamente. ¿Claudia? ¿Ahora con qué cuento le saldrá Claudia? Ojalá no caiga en su trampa y no le queda ni una sola palabra. Pero si Madan se pone fuerte, Claudia es capaz de cualquier cosa. ¿O no? ¿Debía acompañarla? Voy por ella. ¿A dónde crees que vas? ¡Ajá! 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 Claudia, ¿cómo entraste aquí? La pregunta es cómo vas a salir de aquí. No te tengo miedo. Pues deberías, Peter. Soy una mujer peligrosa. ¿Eso no fue lo que le dijiste a Mike sobre mí? Pobre joven Mike. Por tu culpa renunció a la gerencia. Yo no tengo la culpa que sea un blandengue, un fracasado. Y los fracasados no pueden estar al mando de una empresa. ¿Pero por qué lo hace? ¿Qué es lo que buscas? Así te lo explicara Peter, nunca lo entenderías. ¿Y sabes por qué? Porque eres un mayordomo. Un pobre diablo que nació para servir. En cambio yo soy de las que nacieron para dar órdenes. ¿Y qué vas a hacer con el señor Bruno, que está a cargo de la gerencia? Ah, Bruno es un pelele. Un anciano con la mente de un niño. Fácil de controlar. ¿Y tú crees que yo voy a permitir que te salgas con la tuya? Qué bueno que lo preguntas, Peter. Porque a ti te tengo preparado algo especial. Ya te he dicho que no te tengo miedo. Y yo ya te dije que soy una mujer peligrosa. ¿Cómo está mi profesora de baile? Déjame decirte una cosa. ¿A quién tratas de engañar? ¿Por qué no admites que te gusto? ¿Lista para darme otra clase de danza? Tenemos lechuga en oferta, la papa guairo está buenaza y también si quieres puedes llevarte un poco de menestras. ¿De qué hablas? Perdón, perdón. Es que ando un poco volada. Pero es lógico. Los ángeles como tú siempre paran volando. Bueno, así que esta es tu bodega. En realidad es de mis papitos. Bueno, pero está muy linda. Muy bien surtida. Bueno, no me puedo ir sin comprar algo, ¿ah? No. No te sientas en la obligación de comprar nada. Pero yo no me siento obligado. Ya. Puedes comprarte chicles, chocolates, gaseosa. ¿Sabes qué quiero, Tere? 15 minutos de tu tiempo. Muévete, muévete. ¡Gózalo! 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 ¿Sí? Ese también. Mucho cuidado con ese también. ¿Ya? Por favor. Muchas gracias. ¿Qué hace este miserable en el barrio? Lo mismo pregunto yo. Voy a llamar a Jaimito para que lo vuelva a bañar de pintura. No, ojo él. No ha ganado. ¿Mamá, te olvides lo que te hizo? Nunca me voy a olvidar de lo que me hizo. Oye. Oye, platanazo. Perdón, ¿me hablaba a mí? ¿Acaso hay otro platanazo en la zona? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Me estoy mudando. ¿Aquí? ¿Frente a nuestra casa? Sí, mi departamento me quedó chico y necesitaba un espacio más grande. Francesca me alquiló su propiedad a un buen precio. Parece que nos vamos a ver más seguido. ¿Qué pasa? Que Nicolás quiere venir a vivir aquí. ¿Aquí? Si no leyes paz y vuelta. Pero ese no es el problema. Yo le dije que me estaba yendo muy bien y que tenía una casa toda. Ay, ya, ve pa' que le mienten de vuelta, ¿ya? Papá. ¿Papá, me escuchas? Sí, sí, hijo, dime. Aquí estoy. Papá, te repito que no soporto más vivir en esta casa. El esposo de mi mamá es un pobre, triste y perfecto idiota. Pero hijo, por culpa de ese saltimbanque no te vas a ir de la casa. Sí, pero no es solo eso. Mi mamá nos tiene completamente olvidados, papá. Solamente se dedica a cuidar a Leo. Lo trata como si fuera el rey de la casa. Pero con mayor razón deberías quedarte ahí para hacer oposición. No le puedes dejar la casa en bandeja. No, no, no. ¿Y tú no sabes lo que pasó anoche? Estuve en la comisaría, papá. ¿Y tú crees que mi mamá me fue a ver? No, no fue a verme porque se quedó con Leo. ¿Qué cosa? ¿Que estuviste en la comisaría? Ay, Dios santo. ¿Quieres comprarme 15 minutos? Sí, para que me enseñes esos pasos de baile que tanto me gustan. No, pero yo no te puedo cobrar. Pero es lo justo. Tú me enseñas, yo te pago. No, no, de verdad no. Ah, bueno, entonces voy a tener que comprarte algo. A ver, dame un chicle y dame una gaseosa. Y quédate con el hueco. Ah, Leonardo. ¿Qué? No, ya te dije que no te puedo cobrar. Y además, yo creo que ya no voy a poder darte clases de baile. ¿Por qué? ¿A ti también te caigo mal? No, tú no me caes mal. Si no, viste lo que pasó con tu esposa y mi hermano. ¿Cómo se pusieron cuando tú estabas en tu terraza y yo en la mía? Y en realidad hacerme un bolondrón y yo no quiero que las cosas no sean... Tere, 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 Tere. Ellos no nos entienden. Porque no son artistas como nosotros. Ven. Anímate. Lo mejor para soltar los músculos. Es un buen tango. Tere, ¿adivina quién se está mudando ya? ¿Qué está pasando acá? ¿Pero qué le pasa a esta chica? Quedamos en reunirnos a primera hora. ¿Qué pasó, Peter? ¿Ahora sí te doy miedo? Es tu patrona. Anoche me llamó para decirme que tenía algo muy importante que hablar conmigo. Dime, Peter, no habrás abierto la boca, ¿verdad? No te saldrás con la tuya, Claudia. Claro que sí. Yo nunca pierdo. Ahora quédate calladito, porque si no te vuelo los sesos. ¿Aló, señora Francesca? Claudia, ¿dónde estás? Estoy en la oficina. Ay, mil disculpas, señora Francesca. Tuve un inconveniente, pero ya termino. En diez minutos estoy ahí. Por favor, espéreme. Te espero. Ay, Peter. Ojalá que tu madam no me haga problemas. Porque si no, también me voy a tener que encargar de ella. Pobre de ti. Si le tocas un pelo. No estás en posición de amenazarme, Peter. Así que cierra la boca. Te dije que no te metieras conmigo, pero no me hiciste caso. Metiste tu narizota donde no debías. Ahora, Petercito, atente a las consecuencias. Y no pudiste encontrar otro lugar para vivir. Bueno, como les dije, Francesca me ofreció a buen precio el alquiler. Ahora las cosas están carísimas. No es como antes, que estaban a la mitad de precio. Por ejemplo, mi primo Alan consiguió un departamento chiquito, de 80 metros cuadrados. ¿Saben cuánto pagó por él? No, ni nos interesa. Bueno, el asunto es que no podía desperdiciar esta oportunidad. Además, la zona me gusta mucho. Yo siempre he querido vivir en las lomas. Porque uno, cuando le preguntan, ¿dónde vives? Uno responde con orgullo, las lomas. Claro, es una de las zonas más exclusivas del país. Yo he leído en una revista de inmobiliarias, se trata de... ¡Ya, cállate! Me interesa un pepino lo que digas. Solo queremos que te vayas de aquí. ¿Por qué? Ay, encima se hace el sonso. Pero qué cara dura, ¿pueden creerlo? No, si de este tipo ya no me sorprende nada. Cada día me decepcionas más, Raúl. Esto no se va a quedar así, platanazo. Deja de martirizar a mi mamá. ¿Qué le está pasando aquí? El platanazo se mudó a la casa de Miguel Ignacio. ¿A qué has venido, Raúl? ¿Ah? ¿Qué quieres? Señora Nelly, yo solo quiero recuperar a Charu. ¿Y crees que mudándote frente a ella lo harás? ¡Qué idea tan estúpida! Ni a un retrasado mental se le puede ocurrir algo semejante. ¿Sí o no, Gilberto? Ah, sí. Es como tú dices, palomita. Ya, vámonos. Dejemos a este infeliz con su plan de simio demente. Porque solo a un animal sin cerebro se le puede ocurrir algo tan estúpido como eso. Ya, Gilberto, vamos. Deja de simiar. ¿Y por qué estuviste en la comisaría? Ah, me detuvieron por una tontería, papá. Dos chicas se comenzaron a pelear por mí y se armó una bronca con sus amigos y al final terminaron metiéndome a la comisaría, a mí, a... a un amigo. Pero no te preocupes, ya todo está resuelto. Por suerte no estuvimos ahí mucho rato. Ah, dos chicas se pelearon por ti. Ese es mi cachorro. Bueno, ¿y por qué no me avisaron para ir a buscarte? Ah, no sé. Yo no podía llamarte porque me quitaron el celular. Bueno, el caso es que mi mamá ni se dignó a aparecerse en la comisaría. Como te digo, se quedó cuidando a Leo en la casa. Pero es el colmo. ¿Qué le ocurre a Isabela? No lo sé, papá. Pero te repito que no aguanto un minuto más acá. Dame tu dirección y voy para allá en este momento. Hijo, el problema es que justo estoy haciendo unos arreglos en el cuarto de invitados. Y, bueno, todos están patas arriba. Mira, hay obreros por todos lados. ¡Ah! ¡Vamos, se mató al primer piso! ¿Escuchas el ruido? Sí, sí, escucho unos golpes. Sí, son justo los obreros que están rompiendo el muro. Sí, mira, con decirte que estoy durmiendo en el baño. Ah, justo ahí viene el maestro de obras. ¡Señor de las casas! ¡Aquí está su evento! ¡Ah, póngalo por ahí, maestrito! ¡Póngalo por ahí! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, hijo! Mira, esto es una locura. Además, después voy a tener que levantar el jacuzzi y voy a tener que sacar el piso de toda la casa y esto me va a durar por lo menos dos meses. Bah, si no se puede, no se puede, ¿no? ¿Qué me queda? Tendré que soportar a mi mamá y al idiota de su esposo. Hijo, escúchame, no pierdas la calma. Por culpa de ese idiota no te vas a ir de tu casa. Mira, yo te aviso cuando termine los arreglos de la casa, ¿sí? Cuídate mucho, te quiero. Chao. No debió mentirle su huambrillo. Eso no me preocupa, Gladys. Lo que me preocupa es que Isabel esté descuidando a nuestros hijos. Bueno, más ají, Saita. Ay, para liberar atención. Ay, ay, sí. ¡Suéltale a mi enamorada! Solo estábamos bailando, ¿ah? ¿Ah, sí? No me digas. ¡Félix! ¿Por qué te pones así? ¿Y cómo quieres que me ponga, Tere, si encuentro que este hombre te está dando vuelta? Oye, a mí me hablas bonito. Amigo Félix, disculpa si te causé algún tipo de malestar por estar bailando con tu señorita enamorada, pero solo quería que me enseñe algunos pasos de baile para aplicarlos dentro de mi trabajo. ¿Y en qué trabajas? De striptecero seguro. No, 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 ya no. Félix, por favor, no faltes el respeto a la visita. Él es animador de un gran crucero. ¿Y eso es un trabajo? Discúlpalo, Leonardo. Tengo que educar a mi enamorado. Gracias por la visita. No, no te preocupes. Estoy seguro que todos lo hacen buena onda, ¿no? ¡Galán! Tere, escúchame bien. No quiero que bailes con ese hombre. Y tú escúchame bien. A mí. ¡Ya no me vas a hacer más escenas de celos! ¡Chuco en tu vida! Pero, Tere. ¡Chu! ¿Cómo puede ser posible que te encuentres en esa posición? Tapeteres, con baile. Yo me molesto también. Rasex, soy yo. Oye, dime, ¿por casualidad no tendrás sitio en tu casa? ¿Cómo? ¿Que estás viviendo con dos actorcitos? No, gracias. Ni modo. Chao. Creo que me voy a terminar quedando acá. ¡Mi bebé! Justo. Te quiero llevar al centro comercial. Te voy a comprar muchos, pero muchos, pero muchos regalos. Mamá, ni pienses que con regalos vas a arreglar lo que hiciste ayer. Eh, Nico, ya te pedí perdón más de mil veces. Lo único que haría que yo te perdone a ti... ¡Hola! Es que te separes de este sujeto. Buenos días, señora Francesca. Disculpe la demora. Siéntate, por favor. Es un tema muy delicado. ¿Pasó algo con la empresa? No, Claudia. Es sobre ti. He oído cosas de tu persona que no me han gustado nada. Tito, compadre, estamos saliendo muy tardzadas. Hay que salir más temprano, cuñado. ¿Tú crees? Ah. Pero si salimos más temprano, agarramos todo el tráfico y nos comemos la hora punta. Pero a esa hora hay más pasajeros, pues, compadre. Ya, mira, hagamos una cosa. ¿Ah? A partir de la próxima semana salimos más temprano. Llanto. Ya, no, más tranquilo. Tío, tío. Tío. Ah. Tenemos que darle a su merecido un faltoso. ¿Qué pasó? El platanazo desnudó al barrio. Hola, amorcito. Ah, príncipe. Ey, 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 ey. Si quieres llevar la fiesta en paz conmigo, no me dirijas la palabra, ni mucho menos me llames príncipe. Nicolás, respeta a mi esposo. Y tú respeta a tu hijo. Demuéstrame que te importo. Pero claro que me importas. Lo que sucede es que Leo estaba mal. No lo podía dejar solo. Ay, mamá, por favor. Solo tenía un dolor de espalda. Mientras tu hijo estaba encerrado en un calabozo rodeado de delincuentes. Me robaron las zapatillas. Vasalla de angustia. Te suéltame, nada de angustia. Ya te dije que no me dirija la palabra, ni mucho menos me cantes. No te lo voy a repetir. Nicolás, ¿por qué no te tranquilizas? No me voy a tranquilizar hasta que este sujeto se largue de la casa. Eso es imposible. Mamá, ¿no te das cuenta que desde que te casaste con él eres otra persona? Por su culpa estás perdiendo a tu familia. Leo también es parte de la familia. ¡Nunca! Entiéndelo bien. Nunca este señor será parte de mi familia. Nico. Ya no quiero seguir hablando contigo. ¿Qué haces acá? Hola, Pepe. Me estoy mudando. En este barrio eres persona no grata. Así que regresa tus cosas al camión y vete. Ustedes no pueden decidir dónde voy a vivir. Golpe, lo que quiere es golpe. Está bien, platanazo. Tú te lo buscaste. Chicos, tranquilos. No sé qué le pasa a mi Tere. Ella tiene que entender que no puede bailar con otro hombre que no sea su jefe. ¡Tete! Tres contra uno no es pelear limpio, ¿ah? ¿Qué está pasando acá? ¡No te metas, Félix! Ah, Félix, tú eres la autoridad. Dile que no pueden alterar el orden público. Ah, ya entiendo. Le quieren sacar la mugre al señor Raúl. Tito, Pepe, Joel. Escúcheme con atención. ¡La violencia no es buena! Señor Raúl, hice todo lo que pude. Yo le recomiendo que se vaya corriendo. Luego me contaron que tuviste un romance con Miguel Ignacio. ¿Qué? ¿Con el señor Miguel Ignacio? Pero eso es imposible. La que se involucró con él fue Liliana, ¿no se acuerda? También me contaron que estuviste saliendo con Mike. Por esa razón, él renunció a la empresa. No puedo creerlo. Simplemente no puedo creerlo. Por eso quería hablar contigo. Para preguntarte si era cierto. Es absolutamente falso. Señora Francesca, usted me conoce hace años. Mi conducta siempre ha sido intachable. ¿Cómo me voy a involucrar sentimentalmente con el esposo de su hija y después con el enamorado de su nieta, por favor? Fue lo que me dijeron. ¿Realmente piensa que yo sería capaz de una cosa así? Ya no sé qué pensar. ¿Quién habló con usted? Fue el señor Mike, ¿verdad? Yo le dije que él no era quien parecía. Él es una persona malvada, manipuladora, que solo quiere hacerme quedar mal frente a usted. No, Claudia, no fue Mike. Y no te voy a decir quién me lo contó. Pero no es justo que se deje llevar por un chisme, señora Francesca. La persona que me lo contó es de mi entera confianza. Y jamás comentaría algo sin fundamento. Esa persona está equivocada. O tal vez también la engañaron. Señora Francesca, piense. ¿A quién le conviene que yo no esté en la empresa? Te prometo que voy a llegar al fondo de este asunto. Voy a averiguar la verdad, cueste lo que cueste. Y espero que todo lo que me han dicho sea mentira. Porque de lo contrario, obviamente, tendrás que irte. Mire, señora Francesca, yo estoy muy herida. Yo la aprecio bastante y jamás pensé que iba a desconfiar de mí. No después de todo lo que hice por usted y por la empresa. Yo doy mi vida por mi trabajo y por su familia. Por eso me duele que se deje llevar por habladurías. Voy a empezar. Voy a tener que dejar la empresa. Voy a tener que dejar la empresa. ¿Terminaste con tu enamorada? Sí. ¿Peleaste con Margarita por mí? Sí. Ay, Kevin, no sé qué decir. Me haces sentir tan especial. ¿Y ahora qué va a pasar? Justamente de eso quería hablar contigo. Ay, me va a caer. Me va a caer. ¿Pero qué se ha creído este tipo? ¿Qué cree? ¿Que por mudarse al frente lo voy a perdonar? ¿Que por verle la cara de tristeza todos los días me voy a olvidar de lo que me hizo? ¿Qué equivocado que está Raúl del Prado? No está mi carro. ¿No estás segura que lo dejaste aquí? Este es mi estacionamiento. Nadie más se cuadra aquí. ¿Peter? ¿Peter?